Orvinín Pineda es líder en la liga de Grecia, está a poco de salir campeón pero tienen que hacer las cosas bien Fue titular ante el Pau con un equipo duro y con un gol del argentino Sergio Araujo a 10 minutos del final Dio el triunfo en el estadio Tomba de Salónica a la ECA de Atenas Que ahora se encuentra como líder al igual que el Panathinaikos están ahí con 63 unidades Y se vienen partidos muy importantes para el Azteca Y la ECA rompió la igualdad ante el Pau en el minuto 80 cuando un pase del iraní en San Fue aprovechado por Araujo para llevar el balón a la red Así que de esa manera Orvinín Pineda al igual que Santi Jiménez están ahí cerca de salir campeones Pero la ECA la tiene más complicada porque está compartiendo el liderato con el Panathinaikos Y el Panathinaikos es un equipo histórico de esa liga y la ECA va a tener que romper esa historia Para poder salir campeón junto a Matías Almeida El Chucky Lozano no pudo hacer nada en la derrota ante el Milan el histórico Milan Si hablamos de equipos históricos en Grecia hablamos de equipos históricos en Italia El Milan le metió cuatro pepinos al Napoli Pero eso sí, el Chucky Lozano no fue titular, no estuvo en los cuatro goles del Milan Así que no pueden culpar de la derrota a un jugador como el Azteca Ya he visto varios comentarios por ahí en redes sociales diciéndole muerto al Chucky Lozano Y me parece que no es por ahí la idea, no es por ahí Él entró en el minuto 68 cuando ellos estaban perdiendo 4 a 0 Entonces decir que la culpa es el Chucky Lozano porque no hace nada Para nada amigos, para nada Que Politano haya ingresado como titular y que no haya hecho nada Ahí podemos decir que el técnico Spaletti se equivocó demasiado Porque tener un partido muy importante y meterlo a Politano en vez del Chucky Lozano Es un error gravísimo Pero bueno, tampoco le baja del liderato a lo que es el equipo del Chucky Lozano Porque están allá arriba con 71 unidades Y el segundo puesto lo tiene la Lazio con 55 unidades Entonces no peligra aún el campeonato para el Azteca Así que tranquilos, tranquilos Se vienen partidos muy importantes también para el Chucky Lozano Porque los cuartos de final de la Champions League se van a enfrentar al Milan Y muy complicados Si juegan de esa manera, pues no van a estar en las semifinales de la Champions Tienen que poner al Chucky Lozano de titular para poder cambiar la situación ¿Qué opinan sobre esto? Comenta abajo Suscríbanse al canal, dale like al video Y nos vemos la próxima con mucho más